Empieza con los niños y ya el día... Y uno de los días la dejo llorando, el segundo día me vuelvo Julián y no habíamos olvidado de algo, no sé de qué. Me vuelvo y yo no estaba llorando. Claro, o sea que es justo el momento. Claro. Y luego ya hay otros niños, hay otras cosas y ya... A ver, enseña los dientines al abuelo. ¡Ay, ay, 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 ay! Eva, a ver, enseña dientes, anda. ¡Dientes! No, de verdad no te apetece. Vámonos, Eva. Eva, no, deja eso. Déjalo, vamos. Ve con mami, corre. Ve con mamá, pero deja eso aquí. Es mi ordenador. Es mi ordenador. Es mi ordenador. Es mi ordenador. Mi ordenador. Que te veo, Nico. ¿Cómo? ¿Cómo sabe que estás haciendo otra vez? No sé cuánto lo pillan. Vení, mostré el mi ordenador. Arriba. Contra el grasa los pimientos. Mostra el que te veo. Ahora, reina. Estáis donde su padre, No, Eva no, ahí, no, deja la silla, sal de ahí. Eva, vamos, ven. Eva, Eva, ven con mamá. 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 ¿Le quieres otra Tor? ¿Dónde está Tor? ¿Dónde está Tor? ¿Dónde está Tor? ¿Dónde está Tor? ¿Tor? ¿Tor? ¿No viene Tor? Se ve que entra mucho frío Ahí está Tor, mira ¿Lo ves a Tor? ¡Tor! ¡Hola! ¡Hola, chiquitito! ¿Eva? ¡Eva! ¡Eva! ¡Di hola! ¡Hola! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Eva! ¡Adiós, Eva! ¡Adiós! 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 Bueno, ya está, ¿no? Por cinco minutos va al sobra ¿ Parlante, Eva? ¿Qué es lo que me hace? ¿Y? ¿Qué es lo que se ve? 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 Bueno, límame adiós ¡Adiós! Adiós Así, Eva ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué miedo que el avión se va! ¡Uuuu! Bueno, ahí ya te lo reconozco Gracias por ver el video.